Estaba esperando a Sani, que ha ido a la universidad a estudiar español en la biblioteca, y me ha dicho que ahora la saldría sí que debe estar al caer ya. A ver si no tarda mucho. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ha ido el estudio? Bien, pero... ¿Tienes un poco de hambre? ¿Qué te apetece comer? Quiero comer helado. ¡El helado! Se hace frío. No, no quiero. Vamos a comer helado para amenazar. Aquí hay una concerta, detrás de la universidad, en la gelatería de Verde. ¡Vamos! ¿Qué hacen los helados buenísimas? ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, ¡vamos! 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 Nosotros estamos en el centro de la delia de Bernda y vemos la delia de Bernda. Buenísimo. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.